Yo me voy al otro lado del plató hasta nuestro sofá, donde nos espera nuestra siguiente invitada. Ella es Nuria Montero, es profesora de yoga. Nuria, muy buenas tardes. Buenas tardes. Ay, mira, ya me está tranquilizando. Ya me está relajando de blanco. Bueno, pues que estamos en un momento, esta noche, víspera de San Juan, esta noche mágica, la noche más mágica del año. Y ya es una tradición en nuestro programa que venga alguien que nos explique hasta qué punto, porque claro, no podemos hacer hogueras, pero en nuestras casas podemos perfectamente hacer todo lo que hay que hacer. Eso es. Todo el rito que ahora nos explique Nuria para que empecemos un año mejor. Eso es, para que empecemos un verano y tengamos un nuevo ciclo. Con más energía y mejor. Con más energía, eso es. Ay, qué bien. Pues venga, Nuria, vamos a ver qué podemos hacer. Oye, ¿qué nos has traído? ¿Una vela? Bueno, he traído algunas cositas que simbolizan los cuatro elementos. Sí, voy a quitar el agua. Porque es algo bonito, importante, que da mucho apoyo al ritual, aunque el elemento más importante esta noche es el fuego. Entonces, bueno, pues la vela blanca simboliza la purificación, que es lo que importa en esta noche. Por un lado, el poder quemar todo aquello que es viejo en nosotros, todos esos patrones, esos pensamientos, esas creencias que nos mantienen atrapados y que nos gustaría soltar. Lo que promueve la energía de esta noche es precisamente eso, poder soltar esas cosas que no nos gustan, que nos impiden ser nosotros mismos en la vida. Y lo hacemos a través del fuego, porque el fuego, por un lado, quema, por otro lado, transforma y por otro lado, purifica. Y por eso la vela es importante y si no vamos a encender una hoguera, porque no podemos... Pues por lo menos una vela, que eso sí que no podemos hacer. Por lo menos, claro, la vela que simbolice todo. Es que es verdad que cargamos muchas veces la mochila, Nuria. Muchísimo. De todo tipo, de piedras, pequeñitas, muy grandes. Y llegamos a una fecha como la de esta noche y deberíamos de vaciarla y de renovar. Es bueno. Sobre todo, sobre todo, yo diría, para que el ritual tenga fuerza, que pongamos la intención en ello. Eso es lo más importante. Más allá de los objetos que tengamos, que está bien porque los objetos nos apoyan en el ritual, que un ritual no son más que gestos, en realidad. No tiene nada de, muchas veces, ni de oculto, ni de tan misterioso como se le quiere dar a la palabra. Un ritual son unos gestos en los que tú pones una intención. Eso es lo más importante. La intención que tú pones. ¿Tú te quieres desprender de eso que te está a ti impidiendo caminar, de eso que te está impidiendo sacar lo bueno que hay en ti, lo bonito que hay en ti? ¿Te quieres desprender? Entonces, pon unas cuantas cositas que vamos a poner la intención en ello. Estas cositas te apoyan y a partir de aquí ya, un nuevo ciclo. Un nuevo ciclo. Qué bueno, Nuria. Qué bien lo explicas. A ver, ¿qué más objetos es el de una planta? Bueno, pues la planta simboliza la tierra, el cuenquito con agua, el agua, el agua, el incienso, el aire. La tierra, agua, fuego. Y aire, el incienso. Y aire, el incienso. El éter, que es el quinto elemento, estaría presente, con un poco la energía que lo circunda todo, estaría presente. Entonces, por un lado, los cuatro elementos. Podemos poner sencillamente la intención en que los elementos nos ayuden a que esa transformación se dé, porque nuestro cuerpo está formado por estos elementos. Nuestro cuerpo es naturaleza, es natural. Entonces, yo le puedo decir, por ejemplo, a la tierra, que la tierra me estabilice, que el agua me purifique, que el aire me ayude a expresar mi verdad, que el fuego queme mis miedos y los transforme, por ejemplo. Los transforme en lo más hermoso. Le puedo dar esa orden, puedo decretar eso a los elementos o sencillamente contenerlos. Yo sé que ellos se están conectando con lo más natural que hay en mí y con lo más bello. La noche de San Juan también es un nuevo amanecer. Es un amanecer. Y esto es muy importante, porque vaya la que nos hemos pasado. Vaya tela de meses que nos hemos pasado. Entonces, es muy bonito esta noche traer la energía de la luz y del fuego. O sea, sería un buen momento. Buenísimo momento. Cada año lo hacemos, lo recreamos, lo ritualizamos, pero en un año como el en el que estamos y con la situación que estamos viviendo, doblemente, habría que hacerlo doblemente. Sí, porque se ha generado mucha desesperanza también en todo este tiempo. Muchos miedos han salido a la superficie. Entonces, fíjate, si me acercáis a aquel monitor, bueno, para que Nuria lo pueda ver, pero ahí, dentro de ese ritual que decías de quemar con lo que no queremos continuar, esas malas energías que nos hacen no estar bien, ese es el momento de la hoguera, pero que nosotros lo podemos hacer en pequeñito, en nuestra casa, como tú nos has comentado, teniendo la vela blanca encendida. ¿Y la malva? Bueno, los colores más representativos, tal vez, de esta noche, sean el violeta y el blanco. Entonces, el violeta es el color de la transmutación y de la transformación. Por eso, las cartas que hay detrás son todo cartas que traen esta energía. La energía violeta, la llama violeta, que se llama, y la llama blanca, que es la que purifica. La violeta transmuta, la blanca es la que purifica. Entonces, cualquier objeto que irradie esa energía o que nos ayude a conectar con esa energía, nos va a ayudar a que la transformación a lo largo de la noche de San Juan sea más potente. Que tienes cuarzos blancos en casa, que tienes amatistas en casa, blanco-violeta, las puedes poner en tu altarcito, en tu sitio íntimo. ¿Por qué esto hay que hacerlo en soledad? No. ¿O hay que hacerlo...? No necesariamente. Ah, vale. No necesariamente. Lo puedes hacer tú solo o lo puedes compartir, porque la fiesta de San Juan también es una fiesta de alegría, es una fiesta de gozo. Del solsticio de verano. Claro, es una fiesta donde se celebra que va a haber un cambio, que va a haber un amanecer. Y, de hecho, es muy bueno cuando se acabe el pequeño ritual, donde es muy bueno, por ejemplo, escribir en un papel, hacer un pequeño examen, decir, me gustaría quemar esto, me gustaría quemar, pues yo qué sé, pues la creencia, por ejemplo, de que yo no puedo, de que soy muy débil. Me gustaría quemar este patrón que tengo. Lo escribes, escríbelo, que pensarlo no es lo mismo. Tú escríbelo, que quede bien anotado. Es como cuando se hace un balance de pros y contras, ¿no? Claro. Y luego enciende la vela, coge una tenacita, una tijera larga o un algo, acerca el papelito, quémalo, bueno, ponlo en un cuenquito de barro o no vayas a encender el piso, deja que se queme y pide con la intención y la confianza de que eso que estás quemando verdaderamente se va a liberar. Por lo menos una buena parte de ello, confía en ello, lo quemas. Y después incluso puedes coger otro papel y anotar a lo que te gustaría renacer. Pues si resulta que me siento muy débil, pues que despierte en mí la fortaleza, que yo sienta que soy fuerte o que despierte en mí las cualidades que tú quieras que despierten en ti, que son muchísimas las que tenemos y no nos las reconocemos. Sí, ya lo que sé. Y ponerlo, porque también lo vemos, lo que dice María Escribible. Y dejarlo. ¿Y qué hacemos con eso? Lo uno lo quemamos y después ya las cenizas, ¿qué haces con ellas? Porque los telespectadores estarán diciendo bueno, lo quemo y ¿qué hago con esas cenizas? Claro, las cenizas, lo suyo sería si tienes un jardincito cerca o una zona cerca o con tierra, que las enterraras. Sería lo suyo, que volvieran a la tierra, que fueran a la tierra. ¿Que no tienes posibilidad de ello de ninguna manera? Bueno, siempre lo hay. Hombre, a ver, lo hay. Un poquito, en lo que sé, hay muchas zonas. Si se hace el poder es mejor, es mejor devolverlo a la tierra. Vamos a dejarlo en que... Vamos a dejarlo ahí. Puede ser al día siguiente o a los dos días, pero hay que hacerlo, vamos a dejarlo ahí. Y lo que escribimos, ¿cómo...? Y el papelito que escribes lo puedes dejar en el altar. ¿Deseas? Ahí preparadito, que el altar lo puedes preparar para ti mismo o lo puedes preparar con más gente, con la gente de casa. Venga, tú te ocupas de tal, tú no sé cuántos, venga, nos vamos a reunir, a ver, vamos a escribir en el papel, en una familia, y a los niños también lo pueden hacer. Es una manera también de compartir en la vida. Claro, buenísimo. Renovarse a un nuevo ciclo. Y de manera natural, y vivirlo como algo natural, que no por ser ritual, repito, es algo extraño. Un altar tampoco es nada extraño, no tiene por qué estar ligado a la religión, puede estar ligado a una religión, pero no tiene por qué. Un altar y un ritual conectan con lo sagrado y lo sagrado es nada más y nada menos que tu parte más luminosa, si es que no es más que eso. No es más que eso. A veces complicamos mucho por los términos y es mucho más sencillo. Y es muy bonito, es que es muy hermoso traer todo eso. La lavanda que está ahí, pues porque purifica también el aroma a lavanda o la ramita de lavanda, todo apoya. Todo apoya. ¿Y las cartas, Nuria? Pues las cartas, aquí están representando ángeles. ¿Son cartas del tarot? No. No, son cartas de ángeles, cartas angélicas y algunas de algún maestro ascendido que trabaja, pues de seres de luz que trabajan con la llama violeta y con la llama blanca. Pues está el ángel de la esperanza, por ejemplo, por esto de la manecera y la esperanza. La esperanza es importantísima. Y está el arcángel Gabriel que trabaja con la llama blanca, aquel que anunció María, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Pues es el arcángel del nacimiento, de los nacimientos, de lo nuevo. O sea, que también podríamos apoyar que lo que explicabas antes que son símbolos y objetos que nos ayudan. Y los elementos que están aquí, pues se puede invocar a los elementales, a los espíritus de la naturaleza, de la tierra, del agua, del aire, del fuego. Si es que están para ayudarnos, todos están para ayudarnos. Pero todo sale de uno mismo, Nuria. Sí, y tenemos que querer, sobre todo tenemos que abrirnos a que esto realmente se pueda dar, a que la transformación se pueda dar. ¿Qué es posible? ¿Qué es posible? ¿Tú vas a hacer algo esta noche? Sí, claro. Algo muy parecido a esto que te he dicho yo. ¿Y lo vas a hacer con tu familia, con tus amigos? Pues sí. Tú eres profesora de yoga. Sí, tengo tres hijos, así que a lo mejor si se animan, pues algo hacemos esta noche. Qué bueno, qué bueno. Es que yo creo que tenemos que creer que se puede cambiar, que se puede transformar, que podemos dejar a un lado lo negativo en la vida y afrontar un nuevo futuro donde la esperanza, la confianza en uno mismo y todas esas cuestiones y valores estén más presentes. Es importante. Vamos a intentarlo. Ojalá. Bueno, pues una noche de San Juan muy especial la de este año y que agradecemos mucho a Nuria Montreo que nos haya ayudado a mostrarnos cómo celebrarlo y cómo ritualizarlo.